No Puedes Jugar Boxeo es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo el restaurador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta ocasión Desde Guadalajara, Jalisco, aquí estamos en el Maldita Boxing Gym La verdad que muchas gracias a mi querido brother el Maldita Y a Jonathan Laverita Escobedo que nos recibieron aquí en su casa Aquí entrenan, aquí en Guadalajara Vamos a arrancar con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo No sin arte recordarles que este sábado estaré narrando la función de Factor P Boxing De mi querido Israel, así es de que pendientes la información en pantalla Y no se la pueden perder, insisto Al lado de la cobrita González Conmigo el restaurador estará narrando Combates desde Guadalajara Y de ahí nos vamos a Acapulco Para la velada oficial Sí, la velada oficial del Consejo Mundial de Boxeo En su, bueno, celebración número 60 Donde la pelita Escobedo y Misael Se van a partir la mandarina en gajos Bueno, vámonos con las noticias Hoy se realizaron ya en el Medio Oriente Entrenamientos abiertos para los medios de comunicación En nada más ni nada menos que Dubái Para la pelea entre Dimitri Vivol y el Zurdo Ramírez Los dos van a dirimir, van a pelear pues por el centro De las 175 libras versión Asociación Mundial de Boxeo Así es de que, así entrenaron Tanto Dimitri Vivol y el Zurdo Ramírez En el Medio Oriente Y después de ver el entrenamiento De estos dos grandes peleadores en el marco De las 175 libras Les platico que hay rumores El campeón mundial superligero De la Organización Mundial de Boxeo Sí, Josh Taylor Y el aspirante al título mundial J.C. Tiro Supuestamente acordaron ya pelear El 4 de febrero Prácticamente es un hecho que estarían considerando El AO Arena Allá en Manchester Reino Unido O el Ovo Hydro Glasgow Arena Allá en Glasgow, por supuesto Así es de que, pendientes porque se da la revancha Que ha pedido tanto, tanto, tanto Josh Taylor El ex indiscutido de las 140 libras Y ojo Pay Per View Caray En buen precio, me parece que sí Para ver a Mayweather ¿Por qué será? Unos 17 euros No suena mal A ver El precio del Pay Per View De The Zone En Reino Unido Bueno, y para Estados Unidos también Para Floyd Mayweather Frente a Deji El 13 de noviembre El 13 de noviembre Será de 16, casi 17 euros Lo que son unos 14.99 para nuevos suscriptores La verdad que, bueno El precio me parece bajo para todo lo que cobra Mayweather Pero está bien Pero está bien para los amantes del boxeo Una pelea de exhibición Y, bueno, los dos suscriptores también Pueden comprar una suscripción de un mes de The Zone Y, al final de cuentas Comprar el Pay Per View No es que se tengan que quedar todo el año Así es de que, dicho esto Vámonos con una noticia Muy pero muy triste Y es que muere un generador De las artes marciales mixtas Alexander Pisareff Falleció trágicamente A la edad de 33 añitos Solamente la edad de Cristo Los informes confirman Que su muerte fue el resultado De una intoxicación alimentaria Después de comer una sandía envenenada Qué peligroso Pisareff, quien tenía cinco peleas profesionales En las artes marciales mixtas Y un récord de tres victorias Dos derrotas Murió repentinamente el 30 de octubre Y un miembro anónimo De su equipo Tomahawk Le dijo a la agencia de noticias Rosa Taz Bueno, que Alexander Pisareff Habría muerto mientras dormía Y no tenía ninguna enfermedad crónica Ni problemas tampoco crónicos A ver, según datos preliminares La muerte, perdón Fue el resultado De una intoxicación Por un alimento inquerido Descanse en paz Muy joven, por cierto En más noticias El 15 de noviembre Se realizará La subasta del combate Entre Subriel Matías El peleador Boricua Y Jeremías Ponce Hoy Matías tiene 18-1-18 Nocaos Mientras que Ponce Tiene 30-0-20 Nocaos Tiro Tote Esto será por el título mundial De la Federación Internacional de Boxeo Ya lo saben, señores y señores Tiro Toto Tote Y este 5 de noviembre Mi querida familia De nuevo Pues por boxeo Estaré narrando Aquí en Guadalajara Jalisco Una velada maravillosa Por supuesto Organizada Por nuestros amigos De factor B-boxing La pelea estelar Será protagonizada Por Carlos El ruso gallego Y por supuesto El rival Alejandro Álvarez Los esperamos En el Parque San Rafael Así es que no se lo puede perder Al lado de la cobrita González Y Acapulco México Se viste de gala Pues será el marco De la comisión anual Número 60 Del Consejo Mundial de Boxeo Así es de que Van a estar grandes leyendas Confirmados Muchísimos Pero también Estaremos nosotros Participando Con la velada oficial Así es de que Habrá una velada De corte internacional Y obviamente Que para esto Para que esto Fuera posible Hubo que reunir A varias Empresas Marcas Y promotoras Así es de que Gracias al esfuerzo De Triller Pie Club Five I.M. Sports Y el esfuerzo Y la unidad De Virreinoso De No Boxing No Live Saúl Ríos De Boristeca José Antonio Hernández De Rausero Y su servidor Ernesto Abador De No Boxing La velada Se llevará a cabo El próximo 11 de noviembre Por supuesto Allá En la GNP Arena O GNP Seguros Arena La estelar Jonathan Perita Escobedo Frente a Misael Cabrera Por el título Ligero internacional Del Consejo Mundial de Boxeo Velada que será Transmetida A Europa Y los Estados Unidos Y México Y Latinoamérica Gracias a Thriller Fight Club Gracias a Fight Y gracias a AIM Sports Vean que interesante Decía Eddie Reynoso Que estar en este proyecto Y realizar al menos Una función mensual Me llena de orgullo Es lo que mencionaba El conocido Estratega Es algo extraordinario Para el deporte Y vamos a seguir Apoyando al boxeo En México Decía Eddie Reynoso Así es de que Pendientes de lo que viene Querida familia No puedes jugar boxeo Creo que es importante Que estén Muy muy atentos De lo que viene En lo que es una Alianza entre No Boxing Online Y no puedes jugar boxeo Vámonos con Oscar De La Hoya Que ha confirmado Que Yermonta Davis Y Ryan García Prácticamente Estaría pactada Pero falta que las cadenas Televisivas lo resuelvan Los promotores Han hecho su trabajo Dice Hemos llegado a un acuerdo En todo Ahora le toca a las cadenas Showtime y Dazón Para que los fanáticos Puedan ver esto Les digo desde ya Oscar De La Hoya Al parecer Está confundido Showtime No va a soltar la pelea En conjunto con Dazón Es el mismo caso De Jaime Munguía Y Charlo Pero bueno Oscar De La Hoya Está declarando Por su parte Vámonos con Dimitri Vivol Que tiene 20-0 Y 11-0 Caos Ha dejado en claro En múltiples entrevistas Que esta semana Por supuesto Tendrá como su principal objetivo Fíjense Para 2023 Una pelea discutida Por el título Mundial de peso Semipesado De la Asociación Consejo de Federación Y la Organización Mundial del Museo Ante Bette de Viejo Al parecer Después vendría Una posible revancha Ante Canelo Álvarez Y ojo Que ya se encuentra En Minneapolis Nada más Y nada menos Que David Morrell Quien enfrenta A Yervos Inuli Por supuesto Hay que recordar Que es el campeón Mundial supermediano De la Asociación Mundial de Boxeo Que el cubano David Morrell Quien camina Con 7-0 y 6 Nocaos Pondrá en juego Su cetro Por cuarta vez Bueno pues Su título Frente al Canzajo El retador De Jaime De Jaime Nuevamente a tierras mexicanas Y en particular En Guadalajara Donde no se han hecho Eventos de esta talla Pues creo que vale Y vale muchísimo La pena Este 11 de noviembre Y muchas sorpresas Los llama No puede tomar decisiones De Terrence Crawford Fueron fuertes Una parte pues Aquí Del Instagram Live Que hizo El monarca Indiscutido Bueno no es No indiscutido Debo decir Que no ha perdido Que es invicto Me refiero a Terrence Crawford Aquí unas palabras De su Instagram Live So the transparency Part You know That was the drag Where was Errol Spence At I didn't hear Errol Spence Where was The tweets I didn't hear The tweets I didn't see The tweets Where was this guy At He was under A rock If you are Real If you are Real one Like you say You is Like the truth You will come on Tell me the truth Así es de que Hasta aquí el noticiero Mi querida familia De No Puedes Poder Boxeo Les mando un fuerte abrazo Desde Guadalajara Jalisco Pendientes De lo que se presenta Este 5 de noviembre Aquí En el Parque San Rafael Por parte de Factor de Boxing Y la siguiente semana No Boxing No Live Round 0 Orixteca Y No Puedes Poder Boxeo Presentan La velada oficial Del Consejo Mundial de Boxeo Como siempre les pido Suscríbanse al canal De YouTube De No Puedes Poder Boxeo Nunca olviden Que se puede jugar Fútbol, Béisbol, Básquetbol Pero No Puedes Poder Boxeo Y como siempre les digo Espero que Dios Este en su esquina Así como Dios Este en mi esquina Un fuerte abrazo Desde este gimnasio En el corazón de Guadalajara Llamado Maldita Boxing Muchas gracias Ay wey Se me olvidaba Suscríbanse Denle like Y compartan Por favor raza No puedes jugar boxeo Hay unos vidrios No puedes jugar o ya No puedes jugar or no No puedes jugar